¡Hola, buenas a todos amigos! Aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Iberia Y hoy vamos a ir a buscar al Meowth Que está escondido Protegiendo una cueva al sur Antes de entrar al Valle de los Caídos Así que vamos con nuestros 300.000 Pokéuros, vamos a pagárselos Y a ver qué hay dentro de esa magnífica cueva Así que no he hecho esto, vamos con el vídeo Estamos en el juego, estamos en Valencia Como digo, vamos a ir a ver a Meowth Con 300.000 Pokéuros Y os voy a enseñar Que yo tengo mis 449.000 Pokéuros de dinero Y os voy a decir Cómo conseguir tanto dinero Es muy, muy fácil Lo único que tenéis que hacer es conseguir un montonazo De caramelos raros Que ya os enseñé el truco hace unos vídeos Si no, pues lo buscáis o le dais aquí A la tarjetita y os llevará a ese vídeo directamente Y venís a cualquier mercadona Y os ponéis a vender caramelos raros Como si no hubiera un mañana Tenemos un montón, pues veis que podéis vender Pues chorro 100 Y ahora mismo tengo 140 Pues unos 300.000 euros Así que es muy, muy, muy fácil Y ahora he dicho este pequeño truquillo Pues vamos a coger a nuestro Farfetch Vamos a volar hacia el Valle de los Caídos Ahí está Farfetch Volamos, nos vamos hacia el Valle Si, 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 si Vale, volamos hasta aquí Y bajemos Usamos equipo escalada Y vamos a ver qué hay Como digo, aquí en el lago escondido Está nuestro gran amigo Mewtwo Mewtwo Y se piró Semiaozi Y nos deja la cueva libre Así que vamos a entrar y a ver qué secretos Tumba de Franco Oh Vale, 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 vale Vamos a entrar Y llegamos A un punto Wow, ¿quién está aquí? Pedro Sánchez Oh, Flor Eres tú otra vez La tumba de Franco Sin duda Un lugar que pone los pelos de punta Me da igual Cuántos reyes y presidentes Pasen por Iberia Mi ambición va mucho más allá de eso Si logro sacar el cadáver del caudillo de este sitio Me ganaré el favor de los íberos progresistas Mi gloria será eterna Pero no es tan sencillo La tumba está sella con magia El tema comienza a obsesionarme Y tú me has demostrado ser terriblemente fuerte ¿Podré contar con tu ayuda? Llega el momento Por supuesto Bien Me vendrá de maravilla tener a alguien como tú en mi bando Llegado el momento Te contactaré Entre los dos sacaremos al infame Franco de su tumba Vale Pues ya está Como veis tenemos aquí la tumba de Franco Y supongo que esto quedará para un posterior DLC Que sacará el creador Porque creo que ya lo dijo por ahí Que va a ser posible pelear contra Franco Así que hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí el vídeo de hoy Ya hemos descubierto que hay Tras la puerta custodiada por Miao Tenemos la tumba de Franco Y está Pedro Sánchez Que dice que nos va a contactar en un futuro Para poder venir a abrir esa tumba Y seguramente tendremos que luchar contra él Pero como digo Ya lo dijo Eric El creador en su Twitter Que lo va a meter O sea va a poner la lucha contra Franco Y será seguramente en un nuevo DLC Que cuando saldrá No lo sabemos Pero esperemos que pronto Así que por mi parte Poco más que decir Y gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así ya sabéis que Un like se agradece mucho Comentad lo que os ha parecido Compartéis este vídeo con todos los amigos No os olvidéis de la campanita Para que os avise cuando llegue un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Pokémon Iberia Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!